Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando cómo funciona el pergamino del conocimiento. Es este pergamino de aquí, que básicamente se consigue con un pergamino extraño y uno de glowstone, ¿de acuerdo? Entonces cogeremos el glowstone y lo aplicaremos encima del pergamino extraño, haciendo clic derecho con el glowstone en la mano. Básicamente el pergamino extraño se craftea de esta forma, con este crafteo de aquí. Para conseguir este polvo azul que se llama Grave Dust, lo que debéis hacer es matar mobs no muertos, como pueden ser zombies, esqueletos, etc. Y básicamente para poder encantar, mejor dicho, más que para poder encantar, porque creo que no se puede encantar... Ah, sí, 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 sí que se puede encantar. Para poder utilizarlo, lo que nosotros debemos hacer es transferir nuestra experiencia, ¿vale? Al dicho este, ¿vale? Entonces ahora me he equivocado y lo he usado, entonces voy a utilizarlo. Vale, entonces yo ahora soy nivel 18, entonces para transferir toda mi experiencia a este scroll of knowledge y guardar toda mi experiencia, lo que tengo que hacer es ir a una tumba, hacer clic derecho, gastar un alma. Y como veis, yo, mi experiencia está en cero y los 18 niveles o los 486 puntos de experiencia que acabo de almacenar se van a quedar dentro de este pergamino, ¿de acuerdo? Entonces si quiero volver a recibir estos 486 puntos, simplemente mantengo el clic derecho y gastaré el pergamino, ¿vale? Para poder tener una tumba que tenga almas, básicamente podemos utilizar el soul receptable, ¿de acuerdo? O podemos simplemente crear muchas tumbas y esperarnos de noche a que se carguen, es decir, que les caiga un rayo encima y se carguen y ya está. Pero para ello creáis muchas, muchas tumbas, ¿vale? Así que nada más que decir, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos.